Casares, viene Casares, Casares... Sí, Bartolo, sí, Bartolo, sí, Bartolo, sí, sí... Gol, 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 gol... ¡Gol! Algo 24 te dije. ¡Gol! Palacios. Usted no sea grande tampoco. Se viene con Alemán, Alemán... ¡Gol! y se anima a cazar y va a cazar y cazar si va el tono, si va el tono, tapo Castro, cazar y gol 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 juegan huracán de corriente viene Juanito va a cazar es en ganchoso y gol gol Al de Bampi a las 21, sigue otra vez Juanito, otra vez Cazán. Fretes, alguien se va a tener que hacer sucio de Bampi. Se viene por adentro para buscar Salinas, señores, no se la tira Palacio por ahora. A ver, Palacio que quiere descontar. ¡Oh! ¡Gol! ¡Gol! ¿De Unión? Alcedo, el gachoso y Salcedo, llegaba a plechada. ¡Gol! Tenemos que sacar la camiseta, ¿no? ¡Gol!